Uno de los grandes dilemas de la sociedad actual es saber qué hacer con los desperdicios que produce. Basura, residuos e incluso guano de animal, muchas veces son vistos como estorbos para el orden cotidiano. Pero no para un grupo de jóvenes chimbaronguinos que, de la mano de la innovación, decidieron dar vida a lo que parecía inerte. Se trata de Matías Arevalo, Sergio Valdivia, Fabián Morán y Miguel Ángel Jiménez, todos alumnos de cuarto medio de la Escuela Agrícola Las Garzas de Chimbarongo, quienes crearon el proyecto Green Gas, que busca generar biogás a partir del excremento de vaca, para abastecer de combustible a su establecimiento educacional. Aquí tenemos un pozo purinero en el cual se acumulan los desperdicios de estiércol. Entonces a eso tenemos que hacerle una mezcla con agua y dejarlo en un pozo acumulado, cerrado casi herméticamente. Para que se produzca una fermentación anaeróbica, que lo producen unas bacterias metanógenas que están presentes en el estiércol de las vacas. Entonces empieza a fermentar con un movimiento que se le tiene que producir al estiércol y la mezcla. Y la temperatura óptima sería de 38 o 40 grados, para eso se le da un movimiento a esta mezcla. Entonces esta mezcla está a temperatura óptima para que las bacterias se desarrollen, comienzan a fermentar y producen gas. El proyecto surgió de los mismos alumnos, quienes mientras limpiaba los corrales de las 550 vacas que existen en la escuela, se preguntaron qué podrían hacer con el guano de estos animales. Elegimos este proyecto también porque está mucho de moda como cuidar el medio ambiente. Y esta es una de las formas de poder cuidarlo y que nosotros seamos un colegio con energía autosustentable. Y también nos trae beneficio a nosotros que va siendo la plaga, menos plagas de mosca y malos olores que siempre los tenemos presentes acá en el colegio. La iniciativa fue premiada por un programa de emprendimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile y financiada por el gobierno regional para su implementación. Así, el grupo de jóvenes recibirá dos millones de pesos y la asesoría necesaria para generar su plan de negocios y conseguir potenciales clientes. Estamos preparados como para un mundo laboral. Y además, tampoco nunca teníamos la certeza de que íbamos a ganar. Siempre nosotros queríamos solo desarrollar el proyecto. Y después igual fue grato saber que ganábamos y que pudimos desarrollarlo y llevarlo adelante. Cuando el proyecto comienza a funcionar, sus ejecutantes esperan calefaccionar el colegio, calentar agua para las duchas y surtir a la cocina del establecimiento. Aunque son conscientes de que se tratará de un proceso largo para alcanzar el nivel de producción deseado, que sin duda pondrá a todo el colegio muy feliz. El proyecto iba a servir para financiar muy bien la escuela. Ya la daba a reconocer por afuera y financiaba o reemplazaba los gastos que tenía de acá en la escuela. Nosotros también teníamos pensado ahora salir de cuarto y dejar el proyecto instalado en la escuela para que siga creciendo y expandiéndose por todo lo que se pueda utilizar. Los jóvenes presentaron esta idea frente a un grupo de autoridades encabezadas por la Intendente Amorín Contreras durante la inauguración del Diplomado de Formación de Capacidades de Emprendimiento e Innovación para Docentes de los Liceos Agrícolas de la Región de O'Higgins. La iniciativa ejecutada por la Universidad Católica y financiada por el Gobierno Regional busca incorporar el emprendimiento e innovación efectivamente en los planes de estudio a través de la motivación y fomento de la cultura emprendedora, capacitación, formación, metodologías y prácticas pedagógicas. Nos lleva a hacer una apuesta, una apuesta de que en la región podemos mejorar significativamente la educación, que en nuestra región podemos generar una productividad con un valor agregado que sea relevada por los países que importan nuestros productos y por último que tenemos un gran potencial en los niños y niñas de este país que son el futuro y que nos van a llevar a ser un país desarrollado esperamos en el corto plazo. 50 docentes cursarán el Diplomado de manera gratuita para recibir formación en metodologías de enseñanza en innovación y técnicas de emprendimiento.